Cuando trabajamos con Blender nos podemos encontrar con que en muchas ocasiones hay cosas que no funcionan, errores que no entendemos porque pasan, texturas que no nos salen colocadas correctamente, modelos que exportamos y de repente resulta que no se ven sus caras o que intentamos pintar con un pincel de texture paint por ejemplo o esculpir digitalmente y no funciona. ¿Qué está pasando? Bueno, pues en este vídeo y en otros que voy a hacer seguidamente os voy a contar los principales errores que podéis encontrar en Blender y cómo solucionarlos. Bueno, os puedo decir que con estos errores que vamos a ver en este vídeo vais a solucionar el 90% probablemente de los problemas que encontréis trabajando con Blender y que os parezcan extraños, os parezca que no, que os está saliendo algo mal. Vamos a verlo. En primer lugar vamos a trabajar o vamos a verlo estos errores con esta pequeña escena, ¿vale? Veis que simplemente son una suerte de edificios romanos, de un puerto romano, ¿vale? Y aquí los tenemos listos para ver qué es lo que ocurre con ellos y cómo podemos solucionar los posibles errores que encontremos, ¿vale? Vamos a comenzar por el error más común y uno de los que puede dar más problemas relacionados con modelado 3D, con texturizado y estamos hablando de la existencia de vértices dobles o vértices superpuestos, vértices que están en el mismo punto unos de otros y que nos están dando problemas, pues precisamente porque están duplicados, ¿vale? Para ello, por ejemplo, vamos a verlo con este objeto, ¿vale? Esta viga que tenemos aquí, que como podéis ver, si entramos en vista local, ¿vale? Para ver exclusivamente nuestro objeto, en principio parece que está todo correcto, ¿verdad? Cuando entramos en modo edición también parece que está todo correcto, aunque en realidad, si os dais cuenta y lo percibís, aquí esta línea es un pelín más gorda, hay algunas líneas un pelín más gruesas que otras, por ejemplo estas, ¿vale? Y cuando una clave para intentar ver si hay algo mal o no es intentar hacer un lopcut and slide, es decir, intentar introducir un corte en el punto medio de alguno de estas, de estas caras, de estos loops. Cuando pulso control R, veis que en muchos sitios me deja hacer cortes perfectamente, ¿vale? Pero por aquí de repente veis que aquí se me corta, es decir, veis que cuando lo hago este corte no sigue por aquí, no me está continuando por aquí y eso es que hay algún problemita por aquí, ¿vale? Veis, por ejemplo, ya en modelado nos está dando errores este modelo. Voy a dar control Z y simplemente seleccionando vértices, ¿vale? Veis que aquí hay algunas líneas más gruesas que otras, ¿vale? Por aquí también. Vamos a ver qué ocurre. Si pulsamos aquí un truquito, voy a desactivar el gizmo, un truquito para ver muy bien que hay vértices dobles es que si os dais cuenta tenemos líneas naranjas que salen de este vértice en estos lados, pero no hacia este lado y eso quiere decir que este vértice realmente no está unido a esta arista. Es decir, si yo muevo este con la, vamos a desactivar esto, con la g, ¿veis que tiene un vértice debajo? Esto ocurre porque en alguna ocasión nos puede pasar que sin querer hemos extruido, es decir, yo puedo coger estas dos caras y con la E extruyo y si pulso en botón derecho, estas nuevas caras creadas se me pegan al punto de origen, pero siguen estando ahí y como veis siguen estando súper puestas y nos da la sensación de que no están, pero sí lo están y esto como digo puede traer muchos errores de que como veis no nos funcionen los loop correctamente y tengamos problemas a la hora de modelar, luego de texturizar, etc. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, pues muy sencillo, entramos en modificación, seleccionamos todo, nos ponemos en selección de vértices y pulsamos en botón derecho, MERS vértices by distance, ¿vale? Importantísimo esto y os recomiendo hacerlo muchas veces, MERS vértices by distance y veis que aquí abajo nos dice que sean el eliminado 45 vértices, había 45 vértices dobles en este objeto, una vez solucionado con control R puedo perfectamente meter otros cortes y ya veis que los loop sí que funcionan perfectamente, por ejemplo, en este modelo, ¿vale? En este sentido podéis coger todos los objetos de la escena, entrar en modo de producción, seleccionar todo con la A y pulsar en botón derecho MERS vértices by distance y mira, tenía un vértice doble en algún lugar y ya no hay vértices dobles en mi escena, así que ya tengo corregido este problema que podía dar algunos fallos en nuestro modelo. El siguiente problema que vamos a abordar es precisamente la creación de caras duplicadas que sin querer las tengamos superpuestas o que, bueno, pues las tengamos dentro de nuestros propios objetos. Vamos a ver a qué me refiero. Bueno, en esta escena, cuando estamos viendo esta escena, por ejemplo, si yo me pongo en vista de renderizado y bajo por aquí, mirad estas piletas. ¿Veis que aquí hay como una línea más oscurita? Se nota poco, pero ahí está. ¿Vale? Es una línea como más oscura que dices, aquí hay algo raro, esto no es una sombra, aquí está habiendo algún problema. Vamos a ver qué ocurre. Si seleccionamos este objeto y entramos en modo edición, lo vamos a ver muy bien. ¿Vale? Si tenemos todo desactivado, no, pero en cuanto pulsamos a la A para activarlo todo, ¿veis que aquí hay un problemita? Aquí se está viendo la cara, esta cara se está viendo rara, como con un... ¿Veis que tiene como una especie como de brillo extraño? Un error, un error. ¿Esto qué ocurre? Cuando veáis esto significa que tenéis caras superpuestas, caras dobles, que no se eliminan pulsando en MERS vértices by distance y que están creando cosas raras. En ese sentido, lo mejor es ponerse en selección de caras, seleccionaremos por aquí y si veis que no nos selecciona ninguna otra, lo que podéis hacer es simplemente poneros en vista de semitransparencia y veis que aquí hay una en medio, hay una gran cara en medio. ¿Vale? Si no, otra opción es borrar esas caras y crearlas de nuevo. ¿Vale? Pero es esta cara en medio la que nos está dando problemas. Entonces, suprimir caras y listo, la borraríamos. Si no, ya digo, otra opción es borrar todas las caras de esa zona y crearlas de nuevo correctamente. ¿Vale? Bien, en ese sentido también vamos a ver este objeto de aquí, que en principio parece que está todo correcto, pero cuando entro en modo edición y con control R, como veis, quiero hacer algún corte, un loop. ¿Vale? Veis que... Vamos a ir a vista local para verlo mejor. ¿Veis que cuando hago control R por aquí no me continúa? ¿Vale? No me está continuando por estas caras el corte. Eso es que aquí hay algún fallo. Y si seleccionamos todo y borramos vértices dobles, mesh vértices by distance, hay cero, no hay vértices dobles. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Pues esto lo vamos a ver con X-Ray. Si activamos X-Ray y nos ponemos en selección de caras, ¿vale? ¿Veis que aquí hay una cosa extraña? Aquí hay una cara. ¿Vale? Resulta, incluso ponernos en X-Ray en modo objeto va a ser lo mejor. ¿Veis que se ve esto aquí? Eso es que hay una cara, ¿vale? Estamos en modo objeto en X-Ray y hay una cara ahí colocada en medio atravesando nuestro objeto y eso va a dar problemas de distintos tipos. Nos puede dar problemas, por ejemplo, al meter cortes como habéis visto ahora, pero también al subdividir, al texturizar, al crear mapeados UV, etc. Así que mucho cuidado con esto. La solución, entrar en modo edición, seleccionar este objeto o esta cara que está entre medias, suprimir faces. De ese modo ya no tenemos esa cara y ahora sí con control R podremos perfectamente hacer los loops, por ejemplo, que nos atraviesan toda la pieza. Lo siguiente que vamos a ver va a ser los problemas que puede dar estar trabajando con polígonos diferentes a quads. Ya sabéis que en Blender podemos trabajar con polígonos cuadrados, polígonos triangulares o polígonos de más de cuatro lados, es decir, en GONS. Cuando trabajamos con polígonos triangulares o polígonos en GONS, es decir, de más de cuatro lados podemos encontrarnos con algunos problemillas, por lo tanto hay que evitarlos en la medida de lo posible. Es verdad que hay veces que los polígonos triangulares no será del todo fácil evitarlos y es por eso por lo que en este semáforo yo los pongo como en ámbar. Los polígonos triangulares a veces se pueden utilizar, pero es recomendable no usarlos y lo mejor es trabajar siempre que podamos con polígonos cuadrados o quads, que son el color verde del semáforo. En cambio, el color rojo serán los en GONS. Hay que evitarlos sea como sea, es decir, los polígonos de más de cuatro lados. Bien, vamos a verlo en este ejemplo en concreto para que veáis un poco cómo afecta. En concreto lo vamos a ver en este objeto de aquí, que si entramos en modo audición, pues efectivamente veis que si yo quiero hacer un corte por aquí con control R, vamos a ponernos de nuevo en vista local, si quiero hacer un corte por aquí con control R o por aquí arriba, veis que en estas caras que son triangulares no funcionan, no funcionan los cortes, no se me cortan a través de ellas y eso es un problema. No me continúan los en GONS y por lo tanto no puedo hacer cortes de la geometría como quiero e incluso si yo por lo que sea quisiera poner un modificador de subdivisión surface, veis que me funciona fatal en estas caras que tengo por aquí por los lados, me hace cosas muy raras. ¿Por qué? Porque no son polígonos cuadrados, me va a atravesar la geometría, va a hacer cosas muy extrañas, ¿vale? Entonces, estos polígonos triangulares normalmente hay que intentar evitarlo siempre que podamos, ¿vale? Hay que trabajar con polígonos cuadrados. Y por otro lado tenemos los en GONS, este de aquí es un en GONS porque si os dais cuenta tiene un, dos, tres, cuatro, cinco y seis lados, ¿vale? Estos seis lados lo que hacen es que, pues lo que habéis visto, no me funcionan los cortes normalmente con LOPCUT and SLIDE, no van a funcionar los cortes y además, ya digo, nos va a dar problemas a la hora de el subdivisión surface, nos da unos errores rarísimos e incluso también vamos a encontrar fallos a la hora de, a la hora de, por ejemplo, exportar este modelo fuera de Blender, si quisiéramos, para ponerlo, por ejemplo, en Sketchfab o en cualquier otro software y probablemente nos salga transparente esa cara porque no entienden mucho software los en GONS, las caras de, de más de cuatro vértices, ¿no? Así que ya digo, hay que intentar evitar los en GONS y hay que intentar evitar los, los TRIs. Para solucionarlo muchas veces nos sirve en un en GONS con utilizar la K, el cuchillo, para cortarlo en partes de cuatro lados. Yo lo he hecho ahora mismo aquí y ya sí que me va a funcionar correctamente todo. Si no, os recomiendo eliminarlo e ir cerrando la geometría con cara siempre de cuatro lados. Y los TRIs siempre podemos seleccionar todo y pulsar en Faces, TRIs to Quads y normalmente nos lo puede hacer bien. En este caso no ha entendido, por ejemplo, estas, no nos las ha unido, pero estas de aquí sí. Si no nos las une, siempre podemos intentar seleccionar el eje que está dividiendo dos caras triangulares, botón derecho, perdón, X para borrar el loops y esto igual, X en loops. Y ahí ya sí que tendríamos caras cuadrangulares en todo momento. Ya digo, esto os va a solucionar también muchos problemas de geometría y probablemente posteriores de trabajo con los modelos. Otro fallo bastante importante que podemos tener es que la escala de nuestros modelos no esté aplicada. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, con este modelo, esta pileta que tenemos aquí, si yo pulso a la N en ítem, puedo ver que la escala, como veis aquí en esta parte, que la escala pone 1, 1 y aquí 4, 2, 3, 8. ¿Vale? Esto quiere decir que la escala está incorrecta, por así decir, no está aplicada en el objeto y que nos puede dar problemas a la hora de aplicar algunos modificadores, a la hora de texturizar, de hacer mapeado UV... Bueno, nos puede dar problemas en muchos sentidos, ¿no? Así que lo más importante es que aquí ponga 1, 1, 1. ¿Vale? Porque si no, por ejemplo, vamos a probar una cosa. Si yo entro en modo edición, me selecciono todo un loop y pulso Ctrl-V para hacer un bevel. ¿Veis que este bevel está avanzando mucho más en el eje vertical que en el eje horizontal? Es decir, no me lo está haciendo de forma proporcional y eso se debe a que, como la escala está incorrecta, pues no lo entiende bien y me hace mal el bevel, ¿vale? Veis que aquí lo está haciendo de forma muy regular. Voy a hacer Ctrl-Z y ahora vamos a aplicar la escala. Para eso, muy sencillo, Ctrl-A, Scale y la escala queda aplicada. Entramos en modo edición, Ctrl-V y ya veis que sí que nos hace el bevel de forma plenamente proporcional, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy interesante y os recomiendo hacerlo con todos los modelos de vez en cuando. Seleccionar todo, Ctrl-A, Scale y así la escala de todos los modelos quedará aplicada y evitaréis muchísimos errores. Hay muchos, muchos errores que de verdad se producen porque la escala de los modelos no está correctamente aplicada. Así que importantísimo también este punto. Otro problema que podemos encontrar tiene que ver con la dirección de las caras. Como sabéis, o bueno, si no lo sabéis os lo cuento, los polígonos en diseño 3D y en concreto también en Blender tienen dos direcciones, esos polígonos. Una dirección normal positiva y una negativa o trasera, ¿vale? La dirección delantera va a aparecer en azul, en el caso de Blender, mientras que la trasera va a aparecer en rojo. Ahora lo veremos. Entonces tenemos que intentar que la parte exterior de nuestros modelos, de nuestros polígonos, sí, de nuestros modelos siempre se vea en azul. Si por alguna razón se ve en rojo, eso nos va a dar un montonazo de problemas. No nos va a funcionar el texturizado, no nos va a funcionar el esculpido digital y bueno, pues vamos a tener problemas a la hora de ver correctamente ese modelo. Para ver la dirección de las caras y corregirlas, tenemos que pulsar aquí, en esta parte superior, en esta flechita y pulsaremos en Face Orientation. Y como veis hay varias zonas, varias caras que están invertidas, ¿vale? Para recolocarlas simplemente con la A seleccionamos todo, entramos en modo de audición, selecciono todo de nuevo con la A y pulso en mes, perdón, en, sí, en mes, normals, recalculate outside. Y como veis ya tenemos todo o casi todo en azul. Si hay cosas que no se nos han puesto en azul puede verse a distintos motivos. Por ejemplo, estas telas tienen partes que están en rojo, pero eso obviamente se debe a que esta tela no tiene grosor. Si lo veis esta tela es un plano directamente, ¿vale? Entonces al no tener grosor es normal que la parte trasera de esta tela aparezca directamente en rojo, ¿vale? Así que en ese sentido no hay que preocuparse. Luego en esta otra tela que hay aquí también es plana, pero si os dais cuenta ha colocado la parte exterior en el color rojo. Entonces para darle la vuelta hay que seleccionar todo. Vamos, entro en modo de audición, selecciono todo y pulso en mes, normals, flip y ya se me revierte la dirección. Y lo mismo me pasa en este objeto. Entro en modo de audición, selecciono una arista y con control L selecciono todo el objeto linkeado y pulso en mes, normals, flip y listo. Ya tendríamos correcta la representación de las normales de nuestro objeto, es decir, la dirección de las caras de nuestro objeto. Es muy 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 importante que corrijáis esto de vuestros modelos porque si hay caras incorrectas, si hay caras hacia afuera en rojo, ya digo, nos podemos encontrar con muchos problemas indeseados a la hora de trabajar con los modelos 3D. El siguiente problema que podemos tener tiene que ver con el suavizado de los modelos, es decir, el smooth. Si nos acercamos aquí a estas columnas, os dais cuenta de que no están suavizadas. Este es un error porque, como veis, se nos ven los polígonos y esto, pues bueno, no queda bien cuando estamos trabajando en 3D. Entonces hay que seleccionar el objeto y pulsar en botón de lecho, save smooth. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo suavizamos hay zonas como estas zonas bajas que sí que querríamos que se nos marcara la arista, ¿vale? O por ejemplo por aquí, que se nos marcara más, ¿no? Entonces este suavizado también es incorrecto, veis que parece como un globo, queda mal en ciertas zonas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer para corregirlo es usar auto smooth. Nos iremos seleccionando el objeto, nos iremos a esta parte inferior, a Object Data Properties y en Normals activaremos Auto Smooth. Y activándolo veis que ya se nos corrige el suavizado de las normales y podemos modificar los grados para que nos suavice o no determinadas aristas, ¿vale? Que tengan unos grados superiores a los, bueno, pues a los que queremos suavizar. Así que bueno, dependiendo del ángulo de las aristas, la suavizará o no la suavizará. Y esto va a dar un acabado mucho mejor para nuestros modelos. El siguiente problema que vamos a ver tiene que ver con la aplicación indiscriminada del modificador Subdivision Surface. No lo hagáis, no apliquéis por defecto el modificador Subdivision Surface. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo con esta columna. Tenemos esta columna aquí y como veis tiene puesto un modificador de Subdivision Surface con dos subdivisiones. Si bajamos las subdivisiones, ¿vale? Pues veis que queda, bueno, pues más, menos detallada, menos suavizado, por ejemplo, aquí en estas aristas, etcétera. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre si yo digo, venga, pues me apetece aplicar este modificador y dejarlo ya hecho? ¿Vale? Pues si lo aplico, cuando yo entre en modo edición me voy a encontrar una geometría hiperpesada, ¿vale? Veis que se ve casi negro todo. Es una geometría hiperpesada que va a hacer a ralentizar muchísimo, muchísimo los procesos de trabajo en nuestro ordenador. Entonces, mucho cuidado con eso porque el Subdivision Surface es un arma de doble filo y hay que utilizarla con mucho cuidado para que no ralentice los procesos. Entonces, voy a dar control Z y en este caso, ya digo, lo único que hay que hacer es dejarlo activo si queremos aquí, pero nunca activarlo o nunca aplicarlo por completo. ¿Vale? De hecho, os recomiendo que el Viewport lo bajéis siempre a 1 o incluso a 0, dejando solo el nivel máximo de subdivisiones que queráis activado para el renderizado y así nos consumirá memoria durante vuestro trabajo en Blender. Y el último fallo que vamos a ver en este vídeo y que es muy sencillo de corregir y que os va a quitar dolores de cabeza, y también a la gente con la que colaboréis, es la de el de adjuntar las texturas a vuestro archivo de Blender para no perderlas. Bueno, ¿esto qué puede pasar? Bueno, pues nos puede ocurrir que trabajando con Blender, de repente vayamos a ver la vista de renderizado y lo vemos todo rosa. ¿Vale? ¿Qué está pasando? ¿No? Nos vamos a la vista de material y nos ocurre lo mismo, que vemos todo rosa. Esto quiere decir todo rosa o algunas materiales rosas. Esto querrá decir que ha perdido algunas texturas. Siempre que veáis un tono rosa o morado de este estilo, es que se ha perdido alguna de las texturas que estaban trabajando en nuestra escena. ¿Vale? Muchísimo cuidado con eso. Eso se puede deber a que, por ejemplo, hemos movido las texturas de sitio, hemos cambiado de carpeta el archivo de Blender o se lo hemos enviado a alguien y no hemos adjuntado las texturas. Puede deberse a todo eso. Así que mucho cuidado. Para recuperarlas podemos hacerlo pulsando en File, Cleanup, perdón, External Data, Find Missing Files. ¿Vale? Find Missing Files, lo pulsamos y seleccionamos la carpeta en la que tengamos las texturas de nuestro objeto. La tendremos que buscar la carpeta y pulsamos en Find Missing Files y las va a intentar buscar y efectivamente las ha encontrado y las ha recuperado. Para que no las pierda, y lo que tenéis que hacer para que no las pierda nunca, o aunque, claro, va a pesar más el modelo porque todas las texturas van a ir adjuntas. Pero ya digo, para que no las pierda, o si vais a enviar el punto Blender a alguien, recordad que podéis pulsar en File, External Data, Automatically Packed Resources. ¿Vale? Y de ese modo se van a empacar 80 texturas, en este caso se van a empacar dentro y guardáis el archivo y ya quedan las texturas dentro y no se os van a perder, aunque mováis la carpeta de las texturas de sitio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que bueno, esto es muy muy útil porque os va a permitir, pues bueno, tener muchos menos dolores de cabeza a la hora de recuperar texturas que hayáis perdido, a la hora de que de repente os salga algo rosa, etcétera. Y bueno, espero que este vídeo os haya resultado muy muy útil porque, como os comentaba al inicio, el 90% de los problemas que os den dolores de cabeza trabajando con Blender van a solucionarse con estos pequeños trucos que os doy a lo largo del vídeo. Así que, por favor, cuando trabajéis con Blender, utilizadlos, solucionad los problemas con estos trucos y todo ya veréis que va a ir mucho mejor. En el próximo vídeo os daré también otros pequeños tips hablando de otros problemitas que nos pueden ayudar también a quedarnos atascados durante el trabajo con Blender.